¿Cuál es el draft, los jugadores? Muy bien, muy bien. ¿Cuál es el pitcher? Sí, pues nosotros en el tiempo nos vamos por picheo. En esta liga, bueno todas, es picheo, nos juega bien. Agarramos la mayoría de los nombres que traíamos por agarrar. Siento que tuvimos un buen draft. En el caso de Oyervides, que estaba lesionado, Velázquez, que ya está jugando en las ligas, ¿hay un retorno a Mayos? Pues mira, Velázquez, yo participo mucho con él, ahora estamos muy en contacto. Él obviamente quiere venir a jugar aquí a Mayos, pero ya saben que no están ni en las manos de él ni en las manos mías. Es algo que podrás decir en su organización. Siéndote sincero, es algo difícil que empiece la temporada. Esperemos su organización. Pues claro que lo descanse, la primera vuelta hay chance de jugar en la segunda. O ya en diciembre, o algo así. Pero ahorita el proceso rematuro de él. Y él puede saber. Oyervides también, ayer antes han hablado con él. Él lo operaron. Ya está sechando hoy en verano. Ahorita le dieron un descanso, me imagino por lo mismo de la operación. Pero está pichando bien y obviamente es un elemento con el que estamos contando para la temporada. Muchos nacionales de los 16, wow, rondas, 14 nacionales. ¿Eso cómo beneficia a Mayos? Mucho joven. Sí, ahorita afortunadamente tenemos el equipo lo suficientemente sólido como para pensar ya en el talento joven o el futuro de Mayos. Entonces por eso nos fuimos con la mayoría, por esos jóvenes que tú dices, apostándole a su desarrollo. Y vamos a ver qué dice el futuro con la gente. ¿Espera el campeonato tras esta temporada? Como todos los años. Aunque parezca cliché, pero yo siento que en los últimos cuatro o cinco años nos hemos quedado en la rayita ahí por X o Y cosas. Pero el equipo está sólido, está fuerte. Y vamos a ir por todas las camisas. Gracias. Gracias. Gracias.